Yo sé que me pediste resignar, este elixir divino Y nada podrá cambiar, mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino, de aromas intensos y finos De boca dulce y carmosa, garganta fuerte y fogosa ¡Salud! Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto El Valle de Pedernal, ubicado en la provincia de San Juan Con los cautivantes viñedos de Pilos Wines del grupo de bodega de Salentine Nos mantuvo afinada nuestra dosis de asombro La muy joven enóloga Paula Pupi González Nos cuenta toda su experiencia de primera enóloga de un proyecto de vinos premium A su tan corta edad Soy Paula González, Pupi, me conocen, soy mendocina Viviendo acá en la provincia de San Juan Hace cinco años y medio aproximadamente Bueno, cuando estuve en la Universidad Juan Agustín Massa La elegí, a ver, en ese entonces era o Universidad Massa o Don Bosco Don Bosco una orientación fruto-hortícola La Massa una orientación comercial Me inclinaba más por esa rama Pero bueno, recuerdo mucho lo que es Pepe de Finca Agustino También Javier Loforte, Pablo Profili Que fueron los profesores de lo que es enología en sí Yo arranqué en el año 2012 en bodega Casarena Tenía que hacer unas prácticas, estaba todavía estudiando en el último año de la carrera Y en el año siguiente ya me pidieron que siga trabajando y demás Y ya continué hasta el año 2016 Fueron cinco vendimias que estuve en Casarena Un proyecto súper chiquito, boutique, que estaba arrancando Luego en el 2015 tuve la posibilidad de ir a España a hacer una vendimia Bodega Comando G, Sierra de los Gredos, desde el pueblito Comando G por la G de Garnacha 100% Garnacha, una bodega súper boutique, alta gama Con técnicas muy raras para vinificar Que bueno, que algo de eso también tomé y que lo aplico hoy en día Y resulta que bueno, estuve ahí en el año 2015 Luego 2016, volví a Casarena Hasta mediados del 2016 Que me llaman para incorporarme a bodega Grafina Acá en San Juan Ya con un cambio mucho más grande O sea, responsable de los vinos alta gama Con foco en Valle de Pedernal Que en 2019 es cuando hago el cambio Y me cruzo a Piros Wines Que realmente no lo dudé ni un segundo cuando me lo propusieron Tengo 31 El hecho de yo haber empezado con una familia que se dedica a la viticultura Porque tanto mi papá como mis abuelos Tienen viñedos en Mendoza, en la zona este de Mendoza Entonces desde chiquita siempre estuve relacionada al mundo del vino Pero más que nada lo que es la tierra En Junín estuve relacionada, mi papá tiene viñedos Y mis abuelos también en Junín En la zona este de Mendoza Y desde chiquita siempre estuve relacionada a eso Con el tema de recorrer el viñedo El momento del riego El turno que tocaba del agua La cosecha Pero siempre me quedaba con la intriga De qué pasaba con las uvas Una vez que se cosechaban Porque tú estabas ahí repartiendo fichas Y ver cómo se iba el camión Entonces ya más de grande Me empecé a interiorizar un poco más en el tema A meterme Dije bueno, empiezo a hacer algunos cursos Y realmente desde chiquita todo decía Quiero ser enóloga Hay mucha sinergia entre Primero acá en San Juan Lo que es el equipo de agronomía Enología Nos entendemos muchísimo Realmente es la primera vez Que me toca trabajar con un equipo de agronomía Que nos entendemos Que sabemos hacia dónde hay que ir Cuál es el objetivo Qué buscamos Y con lo que es Salenta y Mendoza Con Pepe Galante por supuesto Hay mucho ir y vuelta Con el resto de los enólogos también Pero bueno Con el tema de cuando uno Idea un vino En el caso nuestro El Chardonnay Que fue el primer blanco Que lanzamos al mercado Siempre era con Pepe Decir bueno Pepe es el crack El enólogo Que es el que empezó Elaborando barricas Chardonnay Fermentando en barricas Entonces Nada Era siempre con él consultarlo Y después con el resto de los cortes Es hacer un corte Pepe Provalo Jorge Provalo Y la verdad que está buenísimo Tener este equipo Que con la sinergia esta Todos nos podemos potenciar Elaboramos dentro de bodega cálida Pero tenemos nuestro layout separado Con las vasijas Que son exclusivamente para piros Esto hago hincapié Porque piros Todo lo que hemos estado recorriendo En el vinedo Son microvinificaciones Fermentaciones de vinos de parcela De diferentes plantas Sectores Lugares Entonces eso requiere Un mayor control exhaustivo Un montón de microvinificaciones Ser enólogo Implica ser dinámico Cuando me ofrecieron Venirme a San Juan Quizás yo estaba En una zona de confort Bebía con mi familia Con un trabajo estable En bodega Cazarena Muy lindo Pero era como Quería asumir un nuevo desafío Venirme a San Juan Conocer un nuevo terruño Ampliar mis conocimientos Y de hecho Cuando me convocan Para ser parte Del equipo de Piro No lo dudé Ni un segundo Pero por el hecho De Pedernal Salentain Con bodega Piros Acá lo que es En Valle de Pedernal Está haciendo un trabajo Muy minucioso Súper correcto Ir hacia el detalle Mostrar vinos de parcela Que es lo que me gusta Realmente me apasiona mucho El contar Una historia Un lugar Siempre digo que Cuando uno habla De la provincia De San Juan Lo asocia Calor Viento Sonda Pero Valle de Pedernal Rompe un poco Con los esquemas ¿Por qué? Porque tenemos un clima Continental frío acá De hecho Las temperaturas máximas Promedio No superan Los 28 29 grados centígrados Entonces eso hace que Los vinos que obtenemos Son vinos con características Completamente distintos Son vinos con muy buena acidez Muy buen pH Frescura Vinos de textura Entonces bueno Es algo Muy característico del Valle Que todavía Hay mucho por descubrir Y por hacer Bueno Con Piros nosotros Tenemos una producción Anual de En total Entre todas las líneas De 150.000 170.000 litros Así que son alrededor De 300.000 kilos de uva Más o menos Que elaboramos Nuestra base de la pirámide Es nuestra línea Appellation Luego tenemos Piros Vinder Block número 4 Tenemos nuestro Special Blend Bueno Icono de la pirámide Es nuestro Malbec Limestone Hill Donde Creemos que sin dudas Es un Malbec Estilo Gran Cru De La Borgonda Por las características Que tenemos acá En el lugar Bueno El hecho de venirme A acá a San Juan Fue Como un desafío Muy grande Para mi carrera Para mi vida Porque No solo pasaba De una bodega Boutique Chiquitita Alta gama A bodega Grafina Que era un Pasé de elaborar 500.000 litros A 3 millones de litros Alta gama Foco acá en Bate de Pedernal Con personal a cargo Dejé de vivir con mi familia Para venirme a vivir sola Entonces fue un cambio Muy grande en la carrera Pero sin dudas Que lo tomé Como un desafío No me arrepiento De hecho Lo volvería a hacer Muy contenta de esto De lo que trae la industria De poder compartir De conocer gente Y demás Nuevos terruños Así que Muy contenta De haber decidido Venir a la provincia De San Juan Los invito Que conozcan Lo que es Valle de Pedernal Que se dejen llevar Por esta inmensidad Que tenemos Esta hermosura Que conozcan los vinos Que vengan A recorrer Lo que es Viñedo Piros Y que prueben Todos los vinos Que Malbec Tenemos mucho Malbec Que si bien Es nuestra bandera Nuestra cepa insignia Que nos representa En el mundo Pero Valle de Pedernal No es solo Malbec Sino que también tenemos Syrah, Chardonnay Cabernet Frank Algo de Merlot Así que bueno Invito a que reconozcan Que conozcan el valle Y que nos visiten Mi pasión por el vino Es poder contar A través De una copa De vino Todo un camino De recorrido Junto con mi familia Con mis abuelos De la viticultura Desde chiquita Y poder contar Hoy en día Lo que estoy haciendo Y el poder compartirlo Con todos ustedes Con la gente Y contar un poco De lo que es Valle de Pedernal Que está haciendo historia En lo que es La viticultura argentina Salud Juran estar conectados Realmente conectados Juran estar unidos Sin importar el tiempo Y la distancia Juran estar codo a codo Apostando todo por amor Por todo esto Hoy más que nunca Estamos con vos Argentina Bodega Estancia Mendoza Trascendemos Nuestro propio territorio Para extender Nuestras fronteras Desde la alta cocina Hacia las exigencias Del turismo Mise Y los eventos De alta gama De la gastronomía De bodegas Superando los conceptos De menú degustación E instalando la misma calidad En una escala mayor Las reuniones de empresas Y equipos Convivimos con nuestro origen Atravesamos el presente Con innovación Y lo compartimos Espacio Trapiche Es un lugar Para entender La magia del tiempo ¡Suscríbete al canal!